El pinchazo de Chevy, el culo de Chevy... ¡Joder, macho, tú eres un monstruo! El año que más fue el que menos, ¿no? El año que más me he hecho ha sido 3.000, 4.000. Estaría tirando por los bestias. Trabajando yo he llegado a hacer... A ver, estamos en una época normal... Ya, yo me hago 3.500, 4.000, pero follo. Esto es caro. ¡Con patatas! No es lo mismo que hacer estos meninos... El pollo, el pollo, el pollo. El pollo, que soy yo...